Bueno, esta es una muestra de genialidad, porque el tío hace un soneto explicando cómo se hace un soneto. Si a este tío le pagan por escribir obras, ¿vale? Entonces él la usaba para pagar nada dinero, para ligar. Ligando, o sea, hace poema y habla muy bien, por lo visto bueno para ligar, yo no sé, pues yo como soy tan guapo no me hace falta. Pero, por lo visto, el expresarse bien sirve para cosas, también para vender y eso, si te expresas mejor te viene bien. Pero bueno, entonces él te hace un soneto, que es una construcción que tiene dos cuartetos y dos tercetos. Y ahora vamos a ver lo demás que tiene. Vamos a contar primero los versos. Saca la manita, la manita, ¿tenéis la manita, no? No veo la manita, Rocío. ¿Tú cómo cuentas los versos? Ya está, con la manita. Mi profe me ponía la mano ahí en la mesa, estamos todos así. Venga. Un soneto me manda a hacer violante. Once. Oh, cuidado. A ver, aquí qué hay. Mandacer. ¿Cómo se llama eso? Sinalefa. Muy bien. Que jamás me, 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 visto en, tú en. Que jamás me he visto en tal aprieto. Aquí viene. Que en mi vida me he visto en tal aprieto. Adiós. Por eso no me... En mi vida, ¿no? Que en mi vida. Eso es la concentración. Yo me creía que era así y ya, aunque lo vea delante, da igual. Le escribo lo que tengo en la cabeza, no lo que está bien. ¿Quién? ¿Quién? En mi vida me he visto en tal aprieto. Once. Catorce versos dicen que es. Soneto. Once con la sinalefa aquí. Burla burlando van los tres delante. Once. Muy bien. Fijaros que está explicando cómo se hace. Catorce versos. Tiene catorce versos. Y ya lleva tres. Van tres delante. Es un monstruo. Yo pensé que no hallara consonante. Noa. Once. Y estoy a la mitad de otro cuarteto. Once. Y estoy a... Estoy a... Mas si me veo en el primer terceto. Veo en un... Un hiato. No hay... No hay cosa en los cuartetos que me espante. Once. Y hay. ¿Tú cómo lo haces? Estoy en realidad de qué. Porque si escuchan los pom, 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 pom. Claro. Por el primer terceto voy entrando. Cada golpe es una sílaba. Once. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo he estado así. ¿Ah? Está señalando. Cada maestrillo tiene su librillo. Y parece que entré con pie derecho. Once. Once. Pues fin con este verso le estoy dando. Once. Ya es... Ya estoy en... Estoy en... Y aún... Ya estoy en el segundo y aún sospecho. Once. Que voy los trece versos acabando. Once. Conta si son catorce y está... Hecho. Monstruo. Ahora la rima. Bueno, hay que ver. Si es drúgula, se le resta uno. Y si es agudo, se le suma uno. Pero aquí todas son llanas y que no... No. La rima es consonante. Rima. Ante con ante. Mayúscula porque tiene más de os. Eto con eto. Bebe. Ante con ante. Eto con eto. Ando con ando. Ando con ando. C con C. Hecho con hecho. C. No digo D. Ando C. Y hecho D. Esto se llama cuartet. Digo soneto. Tiene dos cuartets y dos tercetos. Tiene rima consonante. Los versos son de once. ¿Cómo se llaman los versos de once? Arte mayor. Son de arte mayor o negacílabo. Pues a mí tengo que aprender todas las... Todas las estrofas que hay. Pues esta es una, el soneto. Vamos. Romance. ¿Ya sabéis contar? Pues ya está. Esto es lo que hay que hacer. ¿No? ¿No?